Oño, la muisho. A ver el caso de la iglesia, que es la iglesia de Sauticú. Lo que pende la sana es que es Sauticú. Ni somos la msiki, ni no entro, pues, que es la mamónia. Bien, así, me limpa que se llama Oño, la muisho, a un yu, la muisho. A ver el caso de la iglesia de Sauticú. El caso de la iglesia de Sauticú. Y la gente que nos llamaba a la iglesia de Dios en el que nos llamaba a la iglesia de Dios. Amo mirena sema, bale ya hayo naliwana marika mugini, akishuka utoka minguni mwenye mamlaka kuhu, na inchi tangaji kautukufu watu, akaria kwa sauti kuhu, nisema, kumeanguka, kumeanguka babeli ule mkuhu, kumikua masikana ya mashetana, na ngwame ya kila loo mchafu, na ngwame ya kila ndenye mchafu ya kuchukizi. Kwa kua mataipa yoki wa mekunya mfinya ya gadabu ya washelati kuhu, na wafuano wa inchi wa mezini nai, na wafuano miyashara wa inchi wa mpata mari kwa mungumu za kiburi chaka. Kishanikasikia sauti nikine wapoka minguni kisema, tokeni kwake eni kwatu wangu. Mstishireki idambi zaki, wola busukoke mapigo yaki kwa maana, zambi zaki tumefika hata minguni, na mungumu wa mekumbuka maovu miyari. Noi metikita haku mshumolenu na siku ya lemu. Na eni tueze kwelewa, lazwa kwelewa kwa nini babeli ananguka. Na ni nini kampanya babeli ananguka. Kwa hiyo kama mposisu ya sula 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 saba, tuliangaria, na tukangaria mwaka munganiku wa mkanisa. Tukajifunda ya kuwa mkanisa kwa munganika mpamonya. Lakini pia tukangaria mkanisa wala munganika, ya taumukana na seikali kushirikisa wa mbuzwaji wa sabato mbandiya. Na ini papeli ya wese kwa mbuka, kichukunu na watu sawa sabato, kufanya kansa kutangazi kwa mba ame mbuka, kwa kufunuwa makosta ya mtu wa kwasi. Munganika mbuka. Un peli que ya mandete Mandete simle a su hijo Un peli que ya mandete ¿No es lo que hay en realidad? Yo soy un padre. Me dijo, ¿y tú? ¿Quién es un padre? ¿Me ha hecho? Me ha hecho. ¿No? 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 ¿Tú unos menores que son el que estábamos con Dios? ¿Quién? ¿No le haổi? ¿No le haổi? ¿No le haổi? ¿No le hais sabidum? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su madre? ¿Cuál es su mamá? ¿Ese que cuáles son padres? ¿Cámblados? ¡Más allá! El conocí a otros padres, ¿Cuál es el padre? Las personas le han hecho un padre, ¿Qué fue el padre? Jesús era la maldición, pero me viajía esta maldición. Le mantiene la maldición, ¿Quién? 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 La verdad es que si no se le買an el dinero, la verdad es que si no se le買an el dinero. La verdad, pero si no se le買an el dinero, el dinero te es como tu dinero. Y ya el dinero te 들어�e en cuanto a la verdad. Te adoro. y 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 ¿Qué es lo que nos hacía? Un saludo. Visto, no, en cuanto a mí, nos vio, nos invierimos a mimar. Y en cuanto a mí, les vio, nos vio, nos inviamos a mimar la vida, y yo le dije a mí, al amor, en el padre de mí, nos dijo que él era el reto de los águиватьos y el reto, si no le dije que ni siquiera antes, que él se mienta como la vida, Y ya estábile, y ya estábile, y ya estábile, y ya estábile. Y ya estábile, y ya estábile, y ya estábile. Y ya estábile, y ya estábile, y ya estábile, y ya estábile. Y ya estábile. Y ya estábile, 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 y ya estábile, y ya estábile. 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 de nuestra iglesia durante mas de то 50 días si fuese al estar en este momento cuando acuerda la corona se está por cierto se puede que no se vaya a la corona porque solamente el mundo estaba de inocente lo que es el mundo es muy pobre porque no eras y lo que no se puede hacer En cuanto a nada, lo que quiero decirle, se le diga el nombre. G sollten a quien le diga el nombre de losnemis. Ma ya tengo el nombre de losnemis. El señor le daba el nombre de losnemis. La gente le pide a la verdad. Todos los amores que tienen que haber visto. Los temores que son las personas que tienen que aplicar. No entiendo la vida. y cuando se amenaza en los frutos de los miembros. Puede que la suerte es de la nación, puede que la palabra de Dios. Sobre el ordenador, la nuestra persona no en relación con el mundo. La vida se aumenta en el mundo de la paz. La vida se aumenta en el que se aumenta, donde se aumenta en los próximos años. La vida de la vida durante el mundo. Por lo que no hay, esta falla en el mundo, el mundo será en la vida. El Señor dice que el Señor es el Señor. La palabra es la palabra de la palabra de Dios. En fin, la vida del corazón acuario es un nombre de actividades de destino, donde sólo se vive finalmente en el camino. En fin, en fin, los primeros, los pueblos de los pueblos, los pueblos de las Cuadoneses de vớimación, los pueblos de las Humanidades de las Selecciones, se efectivamente se extender de la la vida. Pero, como esta, no se puede decir que la gente se encuentra en el caso de que la gente se encuentra en el caso de que los hombres se encuentran en el caso de que los hombres se encuentran en el caso. con cada sedea de marmilla. Ata caecaide de kufukuzwa na kutesho na kutukwa gerezana. Deboyesho a ta sema kwenye atatukwa gerezana kwa sanzigapi Kunis. Neno. Iyo ezi kujariliwa. Kusarifiana kutaanza kwa orkutaje nkufu ya lo atifu yendo ezi kufan na mkazi ni. Tufautu na amo kututawezi Kwa orkutikani nasi mando mungu watusamee uomu wetu matupilawo ya kifu vezu kufanya kazi yake. Alangarewa kusema Matakazo hayo babano kumi astana nane elayondanisho ya ukumbe wa malayiku wa jato na kuwa sehebi ya wanyalamisho nitakalotuolewa kwa wakazi wa dunia. Yesu alikuwa kazi yake kwa orkutu onikuwa kumi yesu alikuwa kazi yake nyoagwona wakwa ali kazi yake nyoakwse wala kazi yake nyoakwwa kazi yake nyoakwune Hay que me desportar, que me desportar, que me desportar. Nada que sonrisa de todo el momento, maldita donde les preguntemos las cosas. Y, ¿por qué lector haríamos el momento? Cienes que el momento era el que nos decimos, no es cierto que hacibido con los hermanos que no nos rompían, Y la madre de todo lo que nos habló mucho de nosotros, y el nombre de todos los creadores, que nos han dicho que los creadores, los creadores, los creadores y los creadores que fuimos a todas las creadores de la Iglesia. Cuando nos hemos hablado del periodismo, pues nos hemos visto en el Estado de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo